Hola, hola friquitos, bienvenidos a un vídeo más de Tecnofric con Marta y con María Belén. Hoy os tenemos un super vídeo, no nos aparecen los filtros de Instagram, vamos a descubrir por qué y vamos a solucionar dentro vídeo. Pues sí, como os ha comentado María Belén, hay en ocasiones que los filtros de Instagram no nos pueden aparecer. ¡Oh, Dios mío, se ha acabado el mundo! ¡No, hay un motivo! ¿Qué ha podido pasar? Punto número uno, comprueba que la aplicación está actualizada. A lo mejor es que nos hemos saltado una actualización, si no lo tienes que se actualice de manera automática, pues ves a comprobarlo. Echa un vistazo en Google Play y mira que está la última versión. También hay otro motivo, y es que a lo mejor el teléfono lo tenemos petadito y no tenemos espacio, y por eso no nos salen los filtros. Te recomendamos que borres cosas, borra fotos, aplicaciones, archivos, todo lo que puedas limpiar el teléfono, que no se lo deba venir de bien para esto. Te va a ir encima el teléfono más fluido y todo. Un poco número tres, si con todo lo que ya hemos hecho nos ha comentado Marta, no hay dos filtros que queremos, pues tenemos ya, nos vamos un poquito más allá. Vamos a ir a ajustes y vamos a buscar aplicaciones. Vamos a ir a la aplicación de Instagram y allí vamos a ir a almacenamiento. Cuando pinchemos almacenamiento nos van a aparecer dos opciones. Le vamos a dar a borrar caché. Esto va a hacer que, pues si nos faltaba algún filtro de la story, se cargue y lo podamos tener en nuestro Instagram. Si esto no nos funciona, vamos a ir a el truco número cuatro. Vamos a ir a ajustes, igual, aplicaciones, Instagram y vamos a ir donde está la opción de permisos. Vamos a ver que todos estén permitidos. Audio, cámara, micro, vídeo, porque hay filtros que tienen movimiento, que te permiten grabar cosas y si no lo tienes permitido, pues no vas a poder hacerlo. No se van a descargar y no los vas a poder usar en tus stories de Instagram. Tened en cuenta que los filtros en Instagram aparecen a partir de las versiones de Android 5.0. Si tenéis una versión por debajo de esta, podéis dejar, ahorraros el tiempo, no van a salir. Así que, tened en cuenta. Y a una mala, siempre nos queda desinstalar la aplicación y volverla a instalar. Con estos trucos seguro que os salen los filtros y podéis subir vuestras fotos divinas de la muerte. Pues esto es todo, friquitos. ¿Os han gustado nuestros trucos? Intentar hacer todos estos trucos y nos contáis qué tal os aparecen los filtros. Ponerlos en plástica y queremos que nos deis un like y nos dejéis todos vuestros comentarios, todo lo que se os ocurra. Además, no olvidéis de visitarnos en nuestra página web www.fonservicenter.es Suscribiros a nuestro canal de YouTube y siempre, siempre darle a la campanita para que nuestros vídeos estén con vosotros. Seguidnos en todas nuestras redes sociales friquitos. ¡Os esperamos! ¡Hasta la próxima! ¡Muah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!